Hey que onda gente, bueno otra vez no se grabó el inicio de este maldito video, maldita sea Entonces les explico gente, bueno lo que paso es que yo estaba ahí en Sandicraft con mis panas Ali-chan, creo que así se llama y Chris no me acuerdo Entonces de la nada pues dije, ah vamos a hablar por dis, bueno me ayudaron a saludar el video pero lamentablemente Eso no se grabó pero aún así tengo clip de lo que iba a ser de este capítulo y de lo que al final es, ahora mismo se los muestro con Max Lo dejo aquí, ok, ya está la casa Mi alimento, mi alimento, mi alimento, mi alimento Gente como pudieron ver pues al final no estuve tan solito, estuvo mi gran amigo Max Anthony, su canal en la descripción Eh, con nosotros Y bueno al principio pues estuvieron algunos pero no tantos, entonces, está bien Bueno gente, espero les haya gustado el video Espero y si, porque la verdad, eh, no se, a lo mejor cuando edite me voy a tardar mucho y me voy a esforzar mucho Y nada, que me ayude mi compañero Max a despedir el video Hey Max, ayúdame a despedir el video Hey, como quieras que no se No se, pues si cualquier cosa, cualquier estupidez Eh, jeje ¿Qué quieres decir? Ok gente, como pudieron escuchar mi compañero Max, pues ya despidió el video con un xd Así que por qué no dejan su like y su comentario que me estarían apoyando Y suscribanse también Y vayan al canal de Max Les dejo el canal en la descripción gente Y hasta luego, hasta la próxima, ahora sí Ya está Gracias por la atención Y tú, gracias Max por ayudarme con... ¿Vale? Gracias por ayudarme con la despedida Luego de eso gente, cuando ya me dije Ah, ya voy a ver cómo salió la grabación Solo se grabaron dos minutos Dos minutos de eso What the fuck Entonces gente, pues salí así Dije, ahora sí voy a grabar el segundo capítulo Pero otra vez, no se grabó el inicio Solamente se grabó hasta el final del video En la última parte de Tons, ya pues les dejo eso Y ya gente, pues los dejo con eso Y también les aviso, ya tengo página de Facebook Vayan a la descripción para pasar a ella Y vayan a los canales de... Spooky scary skeletons and shivers down your spine Ah, se guardó Eh, afirmativamente el lag se había disminuido ¡Lupis! Fuck, maldita cosa Oh fuck, odio esto ¿Por qué me tira? Venga, la contóngame gente Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me salió aquí Qué bueno que no nos ocupamos con ese men Nos vamos a morir gente Nos vamos a morir de hambre Déjenme Coloco mi jugueta aquí Y salto para allá Para de una vez irnos rápidamente Y ya me cansé de este lugar Ya me dio medito Y ya es de noche Oh Dios mío Te odio Perri el hornito Vamos a subir Vamos a subir Aquí, por aquí Vamos a ir A la casa Y vamos a mimir Porque necesitamos mimir Y necesitamos salvación Ok, ya dejo de hablar como un completo imbécil Venga gente, acompáñenme Vamos a mimir Vamos a hacer la minición La minición Ok gente Vamos a hacer No sé Qué les gusta hacer a ustedes A mí No sé Qué hacemos el día de hoy La verdad es un día aburrido Pues hay que preguntarle a nuestro compañero ¿Qué hacemos el día de hoy? ¿Qué hacemos el día de hoy? Loco No sé qué hacer Dios mío Vamos a hacerlos un pico Y a lo mejor y sí Vamos a minar Fuck Fuck Te odio Perri el hornito Rincón Eres un cerdo Asqueroso O sea Pero Qué cosas Ok gente Ok gente Vamos a hacer lo que dijo él Pero Primero Saber qué cosas Vamos a buscar Porque Pues no tengo idea La verdad Vamos a hacer Vamos a hacer unos palitos Y vamos a hacer unos pico de hierro Un pico de hierro Perfecto Au ¿Dónde? ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde? Ok gente Ahí Ahí Hay que esperar A que Este El 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 Ok gente Se lo regalamos A El El Más Le Gostran Los Estos Vamos Tiremos Esto Nos Quedamos El Huevo Ok Voy Con Mi Compañero Cristian Voy Allá Con Cristian Voy Allá Voy Allá Para Que Para Que Tenan Claro Que Nuestra Gente Simplemente Pues Siempre Estoy en su Preferencia Me da Flojera Y Es Miseria Entonces Tengo Que Enseñar Con El Ejemplo Ejemplo ¿Dónde Están? Ahí Están Por cierto Aquí Había Muchas Muchas Serpientes Tengo ¿Dónde? ¿Dónde se va a esconder De la luna De sangre Cerdo ¿Qué? ¿Qué está Haciendo? ¿Qué dices? Ok Gente Perfecta Forma De Esconder Resumina Pero Si era Para Acá Ah Dios mío Qué Violento Ok Gente Tenemos Momento Det Momento Det Ay No Tengo Antorchas No No Tengo Déjenme Hacerme Estas Antorchas Y Si Me Hacen Lo C Pido Tres Y Si Me Hacen Los Increíble Gente Increíble Oh Dios Mío A ver Vamos A ver Nos va A rechazar Gente Nos va A rechazar Va A decir Que Discord 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 Y Nos Dejo Aquí Y No Podemos Bueno Bueno Gente Vengan A conocer La Asaltamos Y Y Toma Dos Comentarios S Para Decir Que N Para Decir Que Jaja Y XD Para Decir XD A No No Más Pero ¿Por qué No Entró De Otra Entrada T ¿Haja? Puedes ¡Foxo! ¡Mirenlo! ¡Mirenlo! ¡Es un rey! ¡Es un amo! Nadie puede ponerse creativo, es más, ni yo, porque es muy difícil. Además de que los comandos no sirven, bueno, sí sirven, pero no muy bien, no sirven muy bien. Bueno, cuando había menos gente, no sirvían bien, pero ya no sirven. Quiero dejar en claro gente, solamente no pongo el creativo de nadie porque pues es ilegal. Gente, no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos en esta aventura. Tengo un poco y me quedo. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 ok bien a Liscord mejor nos quitamos la silenciada ¡Hey que onda bro! ok 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 ya viva No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo el mismo problema con Trini y no lo escucho bien, no se escucha bien. Por eso le digo que tiene un audio de la porquería. No se abandonó, ya no se abandonó. Otra vez. ¿Dónde estás? No se, ya te perdí. Ya me perdí, ya te perdí. Ya me perdí, ya te perdí. Ya te perdí. Ya te perdí, ya te perdí. 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 Tanto slime. Ah, la que... de la grieta y lo que es chumbre, ¿no? Pero, ¿por qué lo tengo yo? Yo no he matado más que en una ocasión. De hecho, en el capítulo que grabé, pero no se grabó. Yo voy y cada rato no me aprende. Cada rato te aparece. Y aprovecho. Aprovechas el bug? Para hacer yo qué sé. Yo solamente lo agarro para hacer pistones pegajosos para mi negocio de sanguínes. Ya tengo... Ya tengo 64 de... ¿64 de qué? Uy. Se murió este conocido. O se murió la mía. Cualquiera de las dos. ¿Dos? Pues es que este me debe de dormir. Aunque sea muy... Que se me parece un poco con miedo. ¿Me mande? ¿Se te corta o qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Qué nos va a servir mucho? ¡Nada necesitamos mucho! ¡Ehh! ¡Continuamos loco! ¡Sí! ¡Lo bueno me va a servir! ¡Uy! ¡No puedo hacer nada! ¿Qué hago? ¡Nada! ¡No creo nada! ¡Ah! ¡Dios! No, tampoco quiero las flechas Sí, esto es lo que yo quería ¡Ey, man! Y murió de nuevo gente Y murió de nuevo gente Y murió de nuevo Se nos fue un ídolo gente ¡Suscríbete! 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 No te veo, no te veo Bueno gente, ahora sí Hasta acá dejo el capítulo Muchas gracias Muchas gracias por ver el video No, no, no Muchas gracias por ver el video Y recuerden suscribirse Y darle like, ahí está Mi muñequito en pantalla Pero sí gente, denle like Recuerden suscribirse, dejar su comentario Decir si robamos O no robamos Espero y no digan que no, no quieren hacerlo Y ya, hasta aquí El capítulo